Música Música Tralala, no voy a cantar este golpe como cuando estaba mozo Que cuando pegaba un grito, cámara, bajaba la cara el otro Parpadeaba la muerte, formaba un alboroto y gritaba la hombrería Ahora siempre soy el joropo Yo no es que me sienta viejo, pero tampoco ojo justo así como usted me ve Le vuelo las piernas a un pondro Si el querer es consagrado, olvidar es lastimoso Como el cariño lisonjero, mi corazón está roto Adiós muerto al sentir, adiós mi palmiste poco Música 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 Chico, voy a montar un negocio en la costa de Uribantaco, donde bajan los ochos, donde asquila el valentón, el torruño y el chorroco. Uy, anda el chorroco, no me gusta despedirme porque voy y vuelvo pronto. De la fruta sabanera, me gusta más el corozo, cantadores de mi talla, en el ya no quedan pocos. Cantarán igual que yo, chico, pero nunca más.